que tal amigos sean bienvenidos a un anécdotario más de la coturriza y mira nada más que nos acompaña el día de hoy otro podcast otros colegas otros amigos con ustedes islas blogs y es en alba antes que nada y primero que todo islas cuál es tu nombre real carlos me llamo carlos ya decía yo es que tú te pusiste islas porque vives en veracruz o algo así carcasas para iphone en plazas satélites como están amigos bien muchas gracias por aceptar nuestra invitación es en tú como te llamas es en es un pedo así es de que es un libro católico de donde lo sacó mi papá que se llama paz eternas y escena como el wey que coacha a jesús eso es un como un pasaje de la biblia como un spin-off mi papá lo leyó como un spin-off bueno es si suena bíblico si suena que salvaste a 15 mil putas el proxeneta salvaste a mis 15 mil putas y es que perdón turco es turco o sea que ni siquiera es un nombre bíblico más bien es un nombre musulmán pero de la biblia musulmán ya sabías eso mi queridos en sí 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 no sabías si no te hagan lo de que es el viento hay en turquía estaban un buen de personas que se llaman escentos oigan justo nosotros nos topamos en nuestra activación que tuvimos respectiva a cubrir el mismo evento si dato curioso conocimos a slobo en turquía wey que tal grande y seguro fue un pendejo que se parecía no sí es que se parecen un buen de pendejos había muchos de slobos había muchos de slobos en turquía unos solían más fuertes que otros no les tocó por ejemplo en catar cuando se subían al uber verdad que si era sí 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 parece como que dejaron abierto un basurero con pañal no me sentía el guasón huele fuerte y desde el avión porque nosotros igual nos fuimos en el avión nos tocó hasta atrás dijimos como bueno va todo chido no está como al lado de los baños y yo llegué le dije a ese hoy bueno los baños vuelen horrible wey y dijo no son los baños no son los baños yo no es el hocico del señor hasta el calcetito ahora sí que vieron en el tiktok sí wey pero ve que nivel de pie en general cuando alguien se quilla ya cuando ves que se está quitando el calcetín porque porque no o sea si alguien se sube al avión e iba en chanclas ya yo ya o sea tu tu pie ya está ya viene a temperatura del día no pero cuando ves que se quitan el zapato el pinche calcetito sudado de todo el día y suben los pies y dices hijo de tu pinche madre no mames es que te eliminé el link de que me daba asco tenerlo ahí wey pero no fuera un decapitado porque lo tienes pero un zapato un pie se veía asqueroso wey un dedito arriba de otro dedito no 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 ya no se lo bajaron era un callito no oye que tú no te sabes el dato curioso de que justo los dos hicieron el podcast porque tienen seis dedos cada uno no y todo es asqueroso unos animales es muy común bueno no hay que juzgarlos tampoco es lobo no perdón gente con seis deditos es impactante a veces todo bien con usted pero no le enseñe si ponle ahí otro calcetíncito otro calcetín hay pregunta de cómo hacen pito ellos o sea cuál de sus dedos es el pito es el gap le hacen así con tres y tres de cada lado y eso para ellos es un pito wow oigan pues tienen ya un podcast exitoso divertido juvenil platíquenos es que va a quedarse libre como surge la idea gracias a dios ahí andamos verdad no este ya los he visto ahí andan del tingo al tango por todos lados no que si el tiktok que si la pregunta no pero ya se conocían ya se conocían chido antes de tiktok o a partir de tiktok nació la relación y dijeron podcast no pues nos conocimos en pandemia en un chichero que estaban cerrando así se llama el chichero pandemia cada uno pensado de una chichilla compartimos el privado nos conocimos en pandemia solamente es que ya había visto sus videos creo que viceversa y los dos como que dijimos hacemos mediadamente lo mismo pero diferente porque porque los dos como que vamos mucho a las escuelas sabes como que nuestra comunidad exactamente también sientes que las niñas como que no se despiden bien repíteme tu nombre ya los de tres años vienen y me han abusado traen otro chip oye pero como está este pedo la verdad lo platicamos recuerdo la vez pasada que veíamos al adrián marcelo esta onda de irte al ruedo a preguntarle a la gente y de ahí sacar contenido está bien cabrón porque de cajón ya si te ubican no mames es el islas wey y ya salen atrás como en transmisión de cruz tigres no si justo no y es que saben que o sea como que ya la banda sabe de ahí me puedo hacer viral sabes entonces por ejemplo le va a poner el pito en la frente no si no me puedo subir amigo no claro ejemplo de que por ejemplo un brother así la que tengo ahí en la mente llega y me dice como le digo brother que talento tienes puedo aguantar la respiración y el brother se dijo wey aquí me puedo hacer viral me puso aguantar la respiración wey se me desmayó wey no wey y había piedritas wey entonces yo nada más pum veo como cae y pues mi pensamiento fue de hay que llamar la ambulancia ya estos queda grabado me van a afunar sabes o sea te empiezan a pasar un montón de cabezas ay que horror wey un montón de cosas pero no al final yo el brother como despertó y que onda cuanto aguanté si lo aguanté si va a salir verdad seis meses amigo en un insto cuanto aguanté se levanta y le pregunta a San Pedro cuanto fue cuanto fue lo viste Luis es que wey también ese es el otro lado de la moneda de ir a hacer contenido con gente y en vivo que un día te salga mal claro wey cuantos cuantos programas de los 90 no fracasaron o se metieron en pedos porque asustaban gente se les moría ahí a la verga en la calle no mames y allá traen el respaldo de una televisora aquí somos puro pendejo hay una de Monterrey fuimos a lo acompañé a grabar unas cosas a Monterrey y se le ocurrió ir a a un Kona a regalar dinero pero usualmente como que tienen como pues este círculo ¿no? que respeta a la gente de pues están grabando hacemos un círculo claro pero ahí ahorita dejemos de coger espérame entonces como que la gente se metía al círculo y la agarraba así a esa pedo va a ver tu dinero va a ver o sea como que los chacalean ahí si justo si no de hecho si ha pasado apenas igual este grabamos en España y estaba haciendo un video de wey si es tu cumpleaños te regalo este creo que eran 20 euros una cosa así ¿no? si si y estaba chido ¿no? es un bonito contenido todo padre y llegó este un brother de creo que bueno de Centroamérica y me dijo como es mi cumpleaños es mi cumpleaños te digo es mi cumpleaños te calla con un picayelo ¿no? si no no y le dije le das los 20 y sigue haciendo mi cumpleaños oye el mami cumpleaños que nunca muéstrame tu DNI y va no 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 que no sé qué y wey agarró o sea le valió madre que estábamos grabando pum me quitó el billete y se fue no mames y quedó grabado muchas gracias oye perdón perdón lo paso perdón de me interrumpo muchas gracias pásenle pásenle muchas gracias Miguel ay que frío ya tenemos como en Pinky Promise es una guatarga de pito ¿no? entonces te quitó el billete a chingar a su madre sí wey que es mi cumpleaños dije así de plano o sea pero pasa pasa ese tipo de cosas pasa cuando grabas ¿qué es lo peor que te ha pasado? dirías eso en la calle no wey sí o sea creo que una vez un tío un día fuimos a prepa 6 y sí nos tocó de que estaban mucha mucha gente la prepa 6 la banda muy mucho ahí de la UNAM y wey una morra se estaba asfixiando wey estaba así de que yo nada más vi que estaba chiquita la morra y estaba espérenme espérenme y yo no mames aguanta banda 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 ¿pero de qué iba el reto? ¿de qué iba el reto tu? no ahí estábamos grabando uno de talentos pero justo la gente quiere ver wey quiere estar ahí y de tanta gente sí sí la morra chiquita lo estaban así asfixiando y en eso llegaron así de que patrullas o sea llegó así de que la seméfo sí sí o sea llegó el convoy llegó ese tipo de esas camionetas de granaderos sí o sea como que dieron el pitazo y se baja uno de ellos yo aguanto minuto y medio mi piche él echa para atrás la metrallita el paramédico hoy es mi cumpleaños mislas traes mislas traes 20 euros y pues wey nos dieron a la patrulla ha sido como yo creo que lo más lo más sabes porque luego son policías chidos en esta ocasión tal vez no fueron como tan tan buena onda pero ya nada más no fueron tan tan buena onda me subieron a la patrulla lo han subido como 6 veces wey o sea ya es un logro para él fue una relación verga se lo subieron a la patrulla no mames si no es como estuvo leve y en qué resulta esas veces te lo violan por eso le mama la neta es que lo máximo que ha pasado es como de wey la neta si es desorden público si es o sea si procede más que sabes entonces o sea la verdad es que luego se portan bastante bastante chidos nada te dan la vueltecita y todo bien así como wey envíale un saludo a mi hijo tal 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 wey a mi me pasó apenas estaba estaba yo comprando cojines fíjate nomás mi actividad de señor estaba comprando cojines en estas tiendas así de cojines home everywhere y ahí estaba comprando y había una señora de estas que demasiado amable te ayudan si necesitas algo o sea te estás viendo un basurero oh le interesó ese basurero es un gran basurero pero es una señora ya como pues ya es grandecita y se me acerque y me dice yo a usted lo conozco usted hace documentales espectaculares y le digo no soy comediante y le así pero espectacular lo que quería es un basurero pero espectacular me dio un chingo me dio un chingo de risa pero o sea con quien será que te confundió documentales espectaculares no se wey aparte quien que hace documentales espectaculares me refería a los videos del hiatus cree que es National Geographic ah no mames pinche hiatus saludos pero si me dio mucha risa la señora con quien las confunden uy hasta con este wey y con el iram y con el iram es que wey somos morenitos wey de hecho es que yo a la fecha en mi mente te llaman siram y yo bien enojado te dije que el otro y ahí si yo quería el riso ya vino porque no llevo bestia del tío porque lo sube mal fit iran blogs islas mendiova no wey hay anécdota porque cuando o sea esta es la cuando nos habían invitado wey me dijeron o sea porque esta es la segunda vez y por eso andamos acá muchas gracias wey no hombre que chido que tuviste me habló la persona que les ayudó y me dice es que queremos que vayan tú y el doña Mari y el niño porque anda agarrando teulares yo le dije tú no llevas lo de los invitados mira le dije está bien que seas fan pero no te puedes tomar esta libertad y me dice wey mi podcast este con iram y yo no es que yo no soy iram tú sí que eras el hermano de Iván y Iván dijo entonces si me pasa que cagado wey es que hay ahorita además de que el boom de tiktok está levantas una piedra y salen exactamente justo no me acuerdo en qué serie estaba viendo que se burlan de eso ah en una nueva peli de Adam Sandler de esas que tienen que hacer por destajo para Netflix porque firmó y que son como nueve no? viste la de las niñas que ya no se hacen amigas wey yo la vi ayer y se ve que es una peli para niñas de 13 años y aún así estuve ahí en mi casa abrazando mi almohada wey no puede ser la conexión como va a terminar así tiene que recuperar su amistad verdad y luego no te molestó un poco que solo usaron la cara de Adam Sandler para vender y sale 5 minutos del perro pero aunque ya la mitad te das cuenta que no va a estar saliendo mucho Adam Sandler si ya quieres ver qué va a pasar a mí me la puso y le dije por la pausa ¿la seguimos viendo? yo lo estoy viendo por TikTok ahorita es en TikTok si yo fuera una niña de 13 me mamaría la peli y yo siendo Ricardo un señor de 28 me mamó está buenísima pues te fijas que hay una escena en la que dice necesito necesito hacer varo para mi barnizba y le dice la otra hazte tiktoker famosa y le dice no no mames ¿cuánto me llevaría eso? conseguir 5 millones te tomaría 6 semanas y le dice no es mucho tiempo pero sí regresando al tema de TikTok ahorita la comedia en TikTok premia bien cabrón y eso está bien chido como que ya hay estilos establecidos con el que la gente ya se casó y luego incluso ustedes deben de ver que ya tienen sus copycats de inspirar a otros 7 cabrones a hacer lo mismo hay un mame ahorita de un güey que le copiaba un montón ¿no les han comentado? mañana su Rubén Tuesta yo pensé que Mario Aguilar aparte ¿que tú le copiabas? no a todos güey o sea ¿a que este güey le copia a todos? ¿o qué? ¿Rubén Tuesta? sí está el mame ¿no has visto la Tuesta? también hay un montón de agencias agencias que suben lo que copió Rubén Tuesta güey en este momento vamos a entrarle al mame como se debe porque no se va a quedar en una plática así nada más le manda un narco mensaje bueno perdón no Rubén tú sigues haciendo lo que quieras Rubén Tuesta sí pero ya se le voy a pedir disculpas pobre Rubén güey es el que le hace de Kiko no me salió de Kiko porque se roba el personaje no se llama Kiko se llama Cachet de hecho hay un disco muy viral donde saluda a Kiko y Kiko no está tan emocionado de ver al pinche plagiador no saluda como tú eres el que está viviendo de mi nombre ahora sé lo que se siente dice Kiko sí ya sé cuál dicen sí y la verdad si se ve ahí un poco de inspiración de otros lares no también por ejemplo hay un brother que así es en sube un contenido diciendo no sé si los directores y los médicos fueran honestos y es verdad lo recalza lo repite así 100% pero a la izquierda igual pero con un filtro no es como es como el Mr. Beast ruso no han visto ese cabrón hay un güey que hace hace todos los videos de Mr. Beast comprando 100 misiles exactamente lo que hace de que si dejas tu mano en este misil por más tiempo te lo llevas en un comal güey literal los replica idénticos o sea de que si es no sé dar vueltas en esta puerta ¿cómo se dice? giratoria 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 y la hace idéntica las mismas tomas la misma portada el título todo idéntico pero nivel parecería que lo hace la misma productora güey pones un título al lado de otro y es exactamente como el McDonald's de Bolivia que está delicioso la verdad el not mac literal se llama el not mac la neta no lo culpo porque yo sí también hubo una temporada donde dije güey quiero hacer videos como Mr. Beast güey dice ese brother regaló un 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 lamborghini yo voy a regalar un microondas un chile a ver güey en México ¿qué puede ser? convenciendo a tu jefa te lo juro por favor si yo no vi la pizza no 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 yo dije güey voy a regalar un bocho pero no vaciar un bocho dije voy a regalar el bochío del resto de comunica güey y ya ven que él se lo robó hizo un concurso se lo ganó un brother yo se lo compré ese brother no mames ¿esto ya lo has contado? no y bueno lo hice el video pero le fue bien feo no mames oye y si no es indiscreción ¿cuánto costó el bocho? me costó si no mal recuerdo como unos 40 creo 60 creo que 60 ¿verdad? no funcionaba sí no no bueno no arrancaba yo le tuve que meter ahí este yo lo empujaba de hecho sí lo tuve que empujar un montón de veces sí llevártelo a la casa está culero y me lo llevé yo ahí se lo regalaron y no lo hice voy a regalar esta basura digo este Bulls Bank este detallazo que me quiero te lleva el tetraje te lleva el tetraje y güey ya lo regalamos y fue la última persona que se quede se lo lleva güey ¿y quién se quedó? te tiró un par papá mi papá está dentro del coche y dice tu papá ya el copiloto no güey la verdad fue la primera vez que dije güey le voy a meter don señora producción al video o sea así de que le voy a meter todo lo que gane le voy a meter chido güey y el video quedó horrible güey no me digas horrible güey es que luego pasa güey cuando más ganas y empeño le metes a algo no necesariamente es lo más chido lo que más le gusta a la gente y ya se lo ganó se lo ganó y luego luego lo vendió si luego nada más haces un stitch con otro video que te encontraste ahí cagando güey nueve millones no huevo filtro de grande flauto 27 millones una campaña pero bueno el día de hoy vamos a leer confesiones de chile mole y pozole de lo que sea si ustedes se sienten con la necesidad la urgencia las ganas de contar una confesión este es su espacio nice este es el momento ¿por qué lo golpeaste? Miguel don me pasarías mi celular lo dejé en mi seto está conectado en mi escritorio vamos a arrancar de manera formal con el confesión confesión confieso que a veces a Ricardo se le pasa la mota ay yo no sé ni qué es eso no ni huele ni huele oye aquí también te dice que poner el tip nada ni de pedo para mota nada mota puede ser el nombre de una tía si si mi tía mota es un apellido porque se llamaba marmota ¿cómo se tendría que llamar? marmota mi tía marmota le decimos mota o mariotota tu mamá es muy grande no? marmota le decimos mota tengo una mamota se llama María Tomasa y ella no dice marmota María Tomasa que en realidad sería mató aquí tienes ahí está perdón la oficina venga la oficina me voy a dar la primera Keña Contorros dice así gracias por hacer mis días más cagados y bonitos les confieso que cuando tenía 12 años pero quitaste lo de está suculenta como la de Ricky está suculenta como la de Ricky perdón no quise no quise cuando la tuya dice que está divertida que venuda como la de slow regreso Keña Keña Contorros esta es deliciosa eterna y nunca la quiero dejar como la verga de Ricky yo vi aquí si dice aquí dice y adjunta foto mira si es la tuya si es la tuya si es cuál es la cabeza que es el huevo creo que si estiras bien primero pensé que era el coloso de Grecia pero además ya vi que le quitas el zoom y solaron una vena pensé que era el árbol del tule de Oaxaca pero sí dice así les confieso que cuando tenía 12 años estaba en mi etapa chaquetas locas y me empezaron a dejar solo con mi hermano de 4 años por algo es confesión y no anécdota partiendo de ahí como estaba en tal etapa a cada rato quería estar puliéndola tanto así que cuando nos dejaban solos en casa mi hermano y a mí llegaban a hacerlo al lado de mi hermano mientras él veía caricaturas ah llegaba a hacerlo yo al lado de mi hermano o sea hay potas los pica piedra robotina los super sónicos robotina no mames la robotina mira como tiras así pasó el tiempo hasta que un día cuando mis señores padres volvieron a casa bajé a tomar agua a la cocina y ellos subieron al cuarto de mi hermano y el mío tremenda sorpresa se dieron cuando vieron a su hijo de solo 4 añitos jalándosela a lo loco cuando mis señores padres le dijeron que qué estaba haciendo él solo dijo mi hermanito me enseñó no güey después de eso me dieron la putiza de mi vida ya con mi papá arrepentido de haberme madreado tan feo me dio la típica plática padre-hijo sobre cosas sexuales y no me dejaron solo la plática la plática había que dársela al de 4 como lo verguemos no te toques no mames el otro pinche cínico decía que al lado de su hermano pero no pensé que como te voy a enseñar un tutorial te guardas con tu pantita aparte digamos que a los 4 descubres tu sexualidad ya te llama la atención cuáles son las cosas que usas exacto te enteras de que Blue de las pistas de Blue es hembra y con eso vamos esa pepa es una puerca ya échale agua rama le echas agua tú le echas agua yo no mames que fuerte a los 4 años haber aprendido a los 4 años yo si recuerdo una etapa mía de muy 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 chiquito cuando con mi pirinola parada pero no sabía para qué pero se sentía rico no más afuera de la alberca te están secando con tu pito yo está de lejos unos chicharrones te imaginé de 19 chiquito no tiene nada me está tallando uno del hotel estuviendo de los chicharrones yo sabes cuando lo descubrí cuando estaba jugando GTA me acuerdo más de morrito tipo a los que te gusta 11 10 11 que estaba el GTA tenía aquí el GTA en PSP y ya es que en el GTA podías pasar por chicuelas por chicuelas y si era como de ay qué está pasando güey podías pedir privados sí 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 yo creo que GTA me quedó como a descubrir ahí fue tus primeras chaquetas que también decías con qué botón me la jalo ¿no? qué truco qué truco mira cómo la volteo sí güey hay caricaturas que se te marcan ya lo decía Ricardo con la Lola Bunny puta madre la Lola Bunny qué imposible no qué imposible qué imposible estaba cabrón también la morra del Danny Phantom güey la Sam o la la arquetita yo por esa caricatura dije oye Haldo con las Tarks yo no me acordaba de qué imposible sí estaba cabrón esa caricatura Brandi se habrá conservado bien qué imposible la es utopia no dicen que ahorita se ve qué impresionante qué mamá a ver me toca a mí a ti ah ya terminó ya terminó ok sí me toca a mí hola cotorritos esta es no se crean aquí no insultamos a nadie puro amor pero si es un poco larga no miden mi emocional escribirles bravo les contaré se remonta a hace dos o tres años en tiempos de pandemia no ¿cuándo? ya no vamos a saber muy ambiguo un puto año ¿cuánto no pasa en un año? sin 30 segundos te decapitan imagínate en un año lo que no pasa todavía se lavaban los chetos o muy ambiguo o ya íbamos a antros qué parte de la pandemia todavía creíamos creíamos en el cubrebocas o ya no exacto exacto agarrábamos a verganza al que no nos daba pizzas o ya nos podíamos formar todavía te aventaban los tres pasos en los tapetes COVID o ya no dejabas un familiar afuera del Soriana para dar un poco de contexto el cuarto en el que vivo antes era de mi papá en el cuarto hay una caja fuerte que él ocupa pero es secundaria por así decirlo o sea no está tan fuerte porque en el piso de arriba es una caja flácida porque en el piso de arriba él tiene otra pero bueno un día husmeando en mi cuarto encontré la llave de la caja fuerte la abrí y vi papeles relojes y un sobre con muchos dólares y pues don pendejo dijo ya soy rico y empecé a agarrar de poco en poco los cambiaba y me los clavaba gastaba en pura mamada cada vez agarraba más hasta que meses después se acabaron mi papá jamás se enteró jamás se dio cuenta no somos millonarios pero hasta hoy no tengo la menor idea de cómo fue que no se dio cuenta oye amor no viste mis dólares con los que nos íbamos a ir a Orlando aquí los dejé yo te amenazó un caro le quitó a su hermana la oportunidad de ir a la universidad oye amor ¿por qué Carlinx trae un Rolex? no mames si fue ese de Reyes para que vean la cantidad que se chingó la cantidad que se chingó ya que meses después saqué la cuenta y me clavé 3.500 dólares en vapes pedas y ropa me arrepiento pero lo vivido nadie me lo quita casi 70.000 baros en puras mamadas son como 60 bolas de vapes depende de qué se compró porque pudo ropa pedas y mamadas se fue a un chichero depende si vas a cuidado con el perro compras cuidado con el perro eso sí es cierto te vuelves accionista así es cuidado con el nuevo socio te van a decir vas llegas al siguiente día y ya dice cuidado con ese mamis lo logró el maldito hijo de perro sería una colaboración yo ojalá agarrando al perro así con una no yo en la cara del perro cuidado con ese niño loco no a ver esta dice así hola cotorros mi confesión extrema ah porque aparte pone shot por cada pese que puse que puso en su confesión ok hola cotorros mi confesión extrema es que me pasó por la mente la gran idea de meter una botella de tequila a la escuela y pues lo hice entonces al día siguiente mis amigos y yo nos tomamos la mitad de la botella combinando con coca cola y power de azul la mitad así bien han sido 12 morros si la estás llevando a la escuela con media botella de tequila te mandas a chingar y ya eres eres cero eres muy poco más bien eres muy evidente no o sea ya hasta atrás viene hacia el maestro que madre es el maestro que que como que si entendí ajá entonces power de azul y ese mismo día teníamos un festival de despedida se acababa el ciclo escolar y ese festival duraba hasta las 10 de la noche y todavía teníamos pisto y seguimos tomando dentro de la escuela y a mí se me ocurrió la gran idea de ir con una amiga esa amiga me gustaba por entre paréntesis y me le repegaba y le agarraba el chicloso órale y lo hacía parecer se convirtió en Donald Trump aparte dice lo hacía parecer una equivocación oye ah perdón ese que es un cicero como si no fuera mejor literal hay videos sobre ese tipo de cabrones de con esto tenemos que vivir las mujeres en México y este güey y pues uno de romántico ya mames ya no dejan a uno toma rato hacía que fingiera que era accidental es el pendejo del metro ya con el pito afuera que en su cabeza después de tres accidentes la chava dice bueno y aquí sea propósito se mama así tal cual puso pues me la repegaba y le agarraba el chicloso y le hacía parecer una equivocación pues ese día la morra algo tenía que ella sola se me pegaba a mí y si al final nos besamos y la cosa se puso más caliente terminamos yendo a los baños de la escuela y terminó en acción al día siguiente viernes ya último día de clases nos llamaron a dirección a los dos y a lo que nosotros no sabíamos es que había cámaras de vigilancia y nos enseñaron la grabación y valió verga oye en el baño no te pases de virga yo veo cosas muy ambiguas en esta historia no sé qué piensas en camaradas camaradas podcasteros yo no creo que pudiera meter la botella que es el improbable exacto una metió la botella a la escuela dos le estaba agarrando el chicloso y lo hacía parecer un accidente y le funcionó güey qué accidente ahorita podría yo hacer fingir para agarrarte el chicloso no existe güey si si te pones ingenioso puede ser puede ser estás jugando a ponerle la cola al burro te pones tú tu tu bendita aquí güey y ya nada más ahí agarras cualquier mamada y que ay esta es la cola ay perdón es mal tapache si es mal tapache discúlpame bueno si puede ser si no creo que es un grupo de magia así de que escondes una carta a que no creas donde estás revísate ahí abajo revísate el boquete no me salió a ver a ver uy no otra vez no sé dónde quedó si estaba en mi bolsa ay qué perreco pero si era esta ¿no? si no sé con qué no me creo lentejas qué asco güey ah desayunaste alubias cabrón habas a ver aquí tenemos otra qué oña qué oña cotorros espero que se encuentren bien esta está larga como la de es lobo gracias por decirlo bueno aquí les dejo mi confesión cuando tenía alrededor de unos 8 o 9 años vivíamos en la casa de mis abuelos atrapé a mi abuelo saliendo de la casa de mis vecinos siendo que los señores no estaban pero su única hija sí y fue entonces que me di cuenta que mi abuelo se estaba acogiendo a la única hija de los señores ella tenía 17 años mamá me estás denunciando a tu abuelo sí claro mi abuelo era un coscolino dice no era de ojo alegre no era de pito ilegal como por ser viejitos como que lo justifican con una palabra eran otros tiempos no en esos tiempos igual era ilegal pero es el mismo pito con el tiempo se fue haciendo más notorio ya que sus visitas fueron más frecuentes al final los señores se mudaron al final los señores se mudaron pero mi abuelo seguía saliendo mucho no trabajaba con el tiempo no me voy es mi casa mi casa mi casa como se vaya ella como se vaya ella con el tiempo supe que mi abuela sí notó todo eso pero nunca dijo algo yo solo la miraba ver a mi abuelo salir de esa casa y sentarse a comer espero me lean los quiero mucho con todos los saludos desde Tijuana órale yo pensé que iba a terminar más alegre terminó como Bo Jack Horseman salían Mujer Casos de la Vida Real y así es como la pobre de Natalia estaban bien densos sí güey no mames esos eran casos bien culeros la vez pasada me aventé un top en YouTube de 20 peores episodios de Mujer Casos de la Vida Real el del Globo ¿lo ubican? el del Globo es el Globo cuando se supone que un niño sale hay un güey que le da un globo que no sé qué y ese niño roba ojos el niño regresó a su casa con un globo y mamá no veo no veo y al niño le robaron sus ojos verga sí ¿lo qué hacen por un globo? ¿cuántos veces? le costó un ojo de la cara era un globo de Cantolla sí mal tripeaba casos de Mujeres de la Vida Real mal tripeaba yo me acuerdo también de un caso de que apedrean apedrean a un güey porque tiene sida en la vecindad y su papá lo eso es de la Biblia güey era una puta era un leprosito y le dice a su papá ah ¿te gustan los hombres? pues voy a hacer que te gusten los hombres y lo no mami sí güey eso era Mujer Casos de la Vida Real sí güey estaba mami eso veía a mi mamá mientras así estaba flanchando ¿no? sí ya había quemado la camisa y yo ahí viendo güey sí no mami tú con tus solos luces ¿cómo que? si no me gusta los hombres mamá ¿por qué le dan cinturonazos sin quitarse el cinturón? ¿por qué le dan cinturones con le dilla? madre wow sí güey aparte ni se quiera era como que a las 3 de la mañana no no era horario estelar era pa' acostar y regresas de la CQ no mames qué turrio qué turrio güey en estas épocas ya se tienen que salir a despedir digo a despedir a pedir disculpas hasta los de Saki Kodi cuando antes eran como de y así es como al niño le quitaron los ojos y lo violaron gracias buen provecho en casita gracias a los mañanitos por compartir su experiencia saludos a su hijo ciego sí no mames sigue mi voz acá está la tele escúchame pero la misma mamá que te hacía ver esa mamada con ella te decía no en esta casa no se ve Dragon Ball los pitufos no Stitch es demonio bueno había personas que hacía Malcom no Malcom en el medio no pero yo estaba viendo cómo mataban a un señor porque tenía sida y contagió a su hijo por violencia no como no no en esta casa es mucha violencia no me gusta no me gusta esas caricaturas son muy agresivas pero no vayas a ver rebelde porque te meten ideas a la cara vamos a ir al llamado de Toluca ya te dije güey por dios que yo recordaba el mujer que nos dio la vida real como ir a ver relatos de ultratumba o mamá de hecho si parecía la que presentaba lo escribieron los mismos de le tomes a la oscuridad güey yo nomás no pendejo la calavera no Silvia no la calavera de relatos de ultratumba no Silvia este pinche falto de respeto a ver aquí tenemos otra buenas las tengan mis queridos cotorros gracias les confieso que durante unas vacaciones en la playa me encargaron a mi sobrino de unos meses de nacido nos metimos toda la familia al mar para que otros de mis sobrinos jugaran y obviamente yo lleve al bebé cargando así que yo me despegué y me fui medio lejos para ser buen tío y todo el pedo el punto es que por andar de espaldas me empujó una ola y se me fue el niño quien sabe a donde y yo bien paniqueado sale cargando un robalo no si este cangrejito es tu anda bien tranquilito como que quien es he escuchado la canción tuvimos un sirenito se la escribieron a tu nene no se le tiene marianito justo uno no mames y se me fue el niño quien sabe a donde y yo bien paniqueado estuve buscando al bebé su de frío cagué aguado y al final lo pude sacar porque para acabarla de chingar lo pisé abajo jajaja jajaja que se le dio chiche bebé mantarraya no mames con un nervioso aquí gracias tío tío tu bichido nadie sabe porque le da miedo el mar estaba tosiendo y aparte vomitó ya después de limpiarlo le infló la pollera sale con polis no mames ya después de limpiarlo se lo di llorando a mi hermano y dije que chance tenía sueño ya está bien cansadito sabes que el agua te asfixia se levanta un modorro oye como que retiene muchos líquidos si le pegaste en su pasión se levantó un modorro nadie sabe porque nadie me vio pero por momentos pensé que iba a descubrir iba a que iba a desuscribir de la vida a mi sobrino no mames si te llega una ola güey te preocupes porque se cayó lo quiso agarrar y lo pizca güey yo me acabo de tener también esas cosas que dices como es la vida una conocida mía muy conocida mía su papá es ginecólogo y ya sabes que yo casi no pregunto cosas y una cosa llevó a la otra y me estaba diciendo que es común y le dije ¿cuántos dedos son? ¿no sabes que yo pregunto? ¿hasta cuántos dedos es clínico? eres un marrano y me decía que cuando van a hacer un parto natural obviamente en el esfuerzo pues te llegas a cagar güey literalmente te zurras qué asco yo creo que es de los momentos más vulnerables que puede estar una persona dando a luz te están gritando puja puja yo creo que tú no tienes ahí un switch como de solamente pujar de la vagina también por eso te dicen güey que te vengas en ayuno también luego hay toñas que se mamaron seis guajolotas también usted ¿cómo será seguro? se mamaron los oriesquitos no quiero me aparecen balazos el guajolotor pinche esquirla de escopeta pero del otro quitándose un cuerito un pinche celotazo no mami comí un guasón ay ya salió no pues más o menos güey estaba la señora esto es 100% real el güey ya entra distinto a los quirófanos porque está la señora pujando se caga y se caga con tal fuerza que brinca caca le cae en el ojo al doctor güey y se queda prácticamente ciego de ese ojo no manches sí güey porque la caca le produce una infección quién sabe que haya desayunado a la señora güey guasón clenar sí güey entonces ahora entra con lentes como de soldador a los hartos ese niño ese niño sabrá lo legendario que fue su parto güey lo que le costó si es para que le pongas un ojo digo un ojo un nombre particular frijoliver güey no frijoliver full side pero güey imagínate la experiencia de que llegas a tu convención de doctores con un parche ¿qué te pasó? me suro a una señora ¿qué te pasó? me cayó caca en el ojo un balazo ¿qué calibre? cabra ha sido un 55 fácil ¿puedo tener que explicar esa historia? yo no sé decir que me peleé con un guepardo ya te lo sacas tú con una cuchara me dieron un globo me dieron un globo ¿qué le pasó doctor? ¿qué te digo? como bien decía a ver acá les va otra buenas tardes cotorros pues resulta que tuve mi amor de pandemia una chica que ya conocía y nos volvimos a hablar en épocas de encierro todo iba bien era una relación abierta donde más que amor era para experimentar hasta que llegó el fatídico día ok resulta que ella me había pedido esposarme a la cama a lo que yo accedí ya que por ella conocí el sado a ver perdón paréntesis vamos muy rápido en todo esto hemos dejado pasar muchas cosas uno relación abierta wow que chido pro relación abierta por favor por favor por favor por favor relaciones abiertas dos ¿qué opinan de que los esposen? rico sabroso ¿no? siempre van a hacer una carretera en Tijuana depende si es un militar si es un militar con tenis no me prendería tanto son federales son federales no es tan sexy puedo contar una güey claro no no puedes así bien ¿qué te pasa? cuéntale sube tus cuatro historias y vete a la verga ya tienes tu programa güey justo hagan de cuenta que en abril fuimos a Japón y descubrimos que ahí hay como muchos bares temáticos y hay uno donde hay japoneses mamadas pero mamados mamados mamadas y tú puedes pagar porque te peguen cachetadas pero esto es con tintes sexuales o raros seguro no puede ser nada no puede ser nada es un bar temático además están muy mamadas ya 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 si o sea no llegas así no llegas es nada más para lo cagado que se te va te pago una cachetada como le toques ahí es un verga exactamente además son limones gigantes y por ejemplo llegaron y se le puso limón en el antebrazo y se le explotó en la cara con el puro conejo a ese grado ok ok pero bueno haz de cuenta que ese edificio tiene como varios bares de esos el de la patada en los huevos el garmuchazo en el piso entonces haz de cuenta que cuando unos amigos llegaron nosotros llegamos directo a ese bar porque era para el video y todo entonces nos dicen oigan es que nos equivocamos y en el bar de hasta arriba hay uno de sado de que te amarran y nosotros ya estamos acá pues igual así van a bofetear no entonces saliendo de ese porque es como una hora o sea te digo como todo es muy rápido porque es nada más el concepto entonces saliendo fuimos al de arriba a huevo al donde te amarran y justo igual es solo el concepto o sea solo te amarran pero ya no haces nada y yo no no y güey si tenemos área de juegos para su chiquisín entonces pues ahí donde te amarran y si fue como de a ver voy a dejar que me amarren aquí por ya estoy hasta acá pues sí es una experiencia cabrona güey porque me colgaron la alerta adiós no cuantos duras como tomar lindos pero cuál es o sea la intención de que te amarran es para que sientas la experiencia asado de manera express pues si es top momentos en los que te puede agarrar un temblor en una orgía asado unos cuantos que se queden con el pito saliendo de un calzón de látex negro en la calle pensando que si lo rescatan así es como lo van a encontrar señora ya encontramos a su esposa sale todo cubierto de látex con una manzana en el hocico el perro lo encontró porque le olió el chile lo agarra como gusano una vez me pasó similar güey de que aquí en la ciudad pues yo nos amarramos luego ¿no? sabes de chivar y tal y estaba así podemos indagar más en lo que quieras decir no pero él y yo o sea ustedes es que nos gustó Japón y güey llegó el rapi no mames y pues era un edificio donde ay portero tú tienes que bajar está abierto me mata ya hablaste era de que no si ya lo dijo pues de que te pongas la playera sale por acá salen por acá las cuerdas y por acá todo sus fresas y pues sí me vio güey con el no mames y tú con el pito de fuera creo que me vio de fuera con unos pezones cadenas en los pezones oye pero ahora esperate te cacho estabas tú haciendo la cosa estamos practicando estábamos practicando sí que bien señora como está en shock de que se amarra bueno y entonces haces tu plancheo tú sabes ahí tu rollo tú estabas haciendo tus cosas pediste tu rapi sí no justo o sea estábamos me dijeron eso es como practicando sabes o sea de que pues practicas los nudos y tal o sea como que realmente es algo para lo que se practica tomamos clases espérame espérame me perdí en qué momento pasamos del globo no 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 se llama shibari y pues está bien chido güey porque shibari shibari o sea tú pues empiezas haz de cuenta que yo me llamo el atador sabes el atador empieza así como te explican güey se hacen estos nudos estos nudos sirven para o sea es como los boy scouts pero de pervertidos sí pero güey es que quieres que el gano nunca respire que me digas de animalitos como globos tapas el moquete por meses y vas llevando tus parches por cada cosa que ya has hecho ¿no? no el de la motocicleta si no la creo no mames la verga de oro la verga de oro sí güey como esponja el puño del mono está maravilloso está curvo porque sabes que hasta es terapéutico me explico me explico porque haz de cuenta que yo empecé a atar y tal y pues justo el maestro te dice como tú eres una persona muy como que todo le pone mucha atención eres muy este concentrado en tus cosas y yo sí güey me dice es que como atas es como eres y te empieza a leer güey es que tú eres una persona o sea como que te lee el café pero entonces encuerado haciendo nudos el chaflo de tu pito quiere decir que eres agradable 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 y está cool porque la neta este digo es terapéutico yo por ejemplo con mi pareja pues es algo que lo disfrutamos y hasta es como algo entre pareja chido está verguísima güey pero vas a tus casas de amarre para después ir con tu pareja sí justo y además te llevas una parte de terapia justo te enseñan a amarrar y te hablan de tu vida porque yo siento que es muy común que tanto chicos como chicas les guste como este pedo de güey amarrar tal y no es lo mismo de güey te aprieto el cinturón sí sí ya traes la chichi así como como si fuera más como hijita oye que sí te impresiona o sea que sea entrenado güey porque una cosa es que el güey nada más te haga así dos nudos como tío en piñata y otra cosa es que te amarre y seas la piñata y me imagino que hacer un mecate especial que compras en una tienda una sex shop exactamente no vas a la ferretería de Walmart los chidos vienen de Japón y pues justo la persona que me da clases me los vende ya usados no más barato no los tienes que lavar hay una manera de lavarlos y está cool porque por ejemplo justo cuando estaban amarrando a Sen en Japón le dijeron como a Sen lo ataron le dieron la vuelta así como pollito rostizado y estaba así y le dijeron solamente el cuerpo aguanta volteado ciertos segundos eran si verdad si no creo que era ahora si ahora si cógetelo yo no me acuerdo de eso Carlos yo amanecí bien besucón güey pero a ver estos nudos son está bien interesante güey te haces tus nudos ¿por qué la traes parada? ¿de qué estás hablando? y si eh me traje un catarrito salud a mi vida no te amarras te amarras todo el pedo y ¿qué sigue? güey pues te digo el desamorra haz de cuenta que por ejemplo hay hasta él es un cuento güey ahí está el principito ya pues la usas de contrapeso y ya vamos los vidrios del edificio de que estés ¿qué crees que viene? ya si quieres subir un piano sí pues no no pero a ver hay más de vidrios de reventar la pala no pero a ver güey imagínate en tu cuerda te dicen vas tengan una noche de amarras con la verga sí pide como Goku no a mí sí yo no disfruto para nada el pedo de ser amarrado porque no sé me da y eso que no soy claustrofóbico pero me da esa sensación que le da a los claustrofóbicos el perder por completo como que pues eso el poder moverte pues más que tenerla por lo menos ser libre a mí me gusta atar pero no me gusta que mamaren y también te dan las medidas de seguridad de siempre tener en la mano este tipo de tijera por si tiembla por si tal 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 pero sabes que ese mundo está bien interesante porque hay hasta eventos donde a ciertas chicas como oye ven a este evento y te amarran y comen vas a andar viendo el mongo pero si pasa este te amarran y pues está la chica desnuda y hay personas que se juntan alrededor y comen sushi del cuerpo de la chica amarrada amarrada está bien loco bueno atadas le llaman atar dale está bien cool hay un montón de cosas ¿dónde dices que es eso? vamos a cenar te puedo pasar el contacto te puedo pasar el contacto yo voy a querer un paquete 4 pero quieres ir chico pelo pero lo pides de Sinaloa así bien bien monchoso le pide el motel en los pezones ¿no? ¿me pasa la tabasco? la tabasco acabas el pezón si hay un montón de cosas bien bien cool dale wey de que nada más empezara a contarnos entonces en Japón entonces ya cuando la tienes así pues ya jalas las poleas ya que está como yo no sé en qué momento fue así yo la amarro cachetada de chichi ¿cuál es el nudo más cabrón que tú sabes? uy pues es que hay varios nudos que por ejemplo unos son de ¿cómo le llaman? cuando estás como suplicando suplición bueno yo que ya no es de no sé ¿cómo no lo habías hecho? no sé ahora es un extraño a mí nada más me amarraste una vez un regalo me amarraste un agujete están mamándose ya sabes desarrollar pezón es de verga a mí nada más me amarraste los pezón y me dijiste chúpame y no lo resulta que no es voy a hacer y chacarlo hay de sumisión y de cosas chidas la neta me imagino que hay una como de chivito que te agarran brazos y piernas y órale esa se me antojó órale sí está cool está cool la neta y justo eso lo aprendimos por esa ya yo no aprendí tenemos que conseguir 10 metros de mecate se fue del aeropuerto directo al home de porno ahí lo veías y el techo poniendo una polea cada vez dicen para qué ocupa la cuerda como cuánto peso es pues que es me aguantará dos morras disculpe para dar un pezón ¿cómo? disculpe pues si te ayudan a poner tu orificio ahí de bueno pues que claro a ver a ver por aquí un chiquito caballero no a la intemperie como dirían ellos ahí como lo siente no enrique traigo uno de tres octavos en uno de esta medida en su muestrario pues que será no trajo a su pareja ¿verdad? lo que tú probaste en Japón esto era vestido encuerado vestido o sea es más como un pedo una clase ¿no te enseña tanto la parte sexual? no ahí solo vas a que te amarren te digo que son bares temáticos ¿no? entonces y aparte en Japón justamente traen muy como polarizado esta onda de la perversión por un lado es casi ilegal la prostitución en todas sus formas y la pornografía y por otro le juegan en la raya de lo legal ¿no? de cosas de meto canzones para que vuelas muy puercos muy puercos pero aún así pero hace cuenta su porno sigue pixeleado ajá sí o sea son una cultura muy sexual pero al mismo tiempo como que a lo que dice es lobo sí también hay otras partes en las que como tía de no yo eso no pero por ejemplo hay unas madres güey que se llaman los DVDs y es donde eso son de nuestras épocas son de nuestras épocas juntos antes eso era el BCD ustedes que eran Blu-ray tenías que hacer así un cassette con una pluma no ustedes no se acuerdan del Super 8 no lo dicen los DVDs ajá y haz de cuenta que son como casas o cuartos güey donde tú entras y escoges tus DVDs literal así como el blog no está la sección chichonas culones tentáculos pero y es así güey como un local y llegas y le dices al señor como ah estos DVDs un cuarto con realidad virtual y ya te vas a chaquetear tu chaqueta y regresas con DVD pero es bien propio porque entras y están todos como ah conichi guau y ya como escogiendo pero señores güey así con su trajecito y te lo dan y tú y además un VR así te pones tu VR tu chaquetón y vamos no te dan todo güey te dan tu condón te dan un guante te dan kleenex que práctico tienes audífonos y los goggles puestos y te das cuenta que cuando están pasando a hacerle el tour a los inversionistas abren la puerta aquí están de los clientes y él es sin saber que fueron unos señores en traje le abrieron la vuelta como masaje de aeropuerto en la vitrina te amo Clifford con porno temático del chavo del ocho con el cachete oiga que vieron en Japón hablando de todas estas perversiones digo ya nos contaron unas que evidentemente a Ricardo y a mi nos sorprendieron pero algo así pues fuimos a la sex shop más grande de Tokio y si vieron de Tokio no si eran ocho pisos no es nada que en el centro de la ciudad de México no veas a excepción del piso cero entonces yo quería otra cosa es que hay máquinas expendedoras wey osea como las maquinitas aquí donde están chicles no así como chicles y ahí son calzones pues son calzones miados menstruados o cagados y bien baratos bien baratos los miados yo pensé que solamente llegaba hasta usados osea no pensé que hay de todo eso oye como marihuana no cagado cagado con dulce cagado cush cagado con todas de madera y además está bien está medio denso wey porque si ves un montón de muñecas inflables no bueno no son de látex como de silicona son de silicona wey pero así los son como el culo de Mia Khalifa pero don señoras don señoras este hubiese ido la tuya oye y como cuánto cuesta una completa osea esos que son como ya de silicona caras wey la neta wey que es que una prox es que yo no tengo ni la menor idea no te quiero mentir la neta no tengo no recuerdo muy bien pero a mi me costó las muñecas de silicón osea las que son completas que tienen cara y están bonitas creo que andan como en los 25-30 mil baros ah ya menos porque aparte te quitan los impuestos por ser extranjero si oye pero si documenta morra oye en el aeropuerto cuando te dicen cuando te están regresando tus impuestos me pueden enseñar el artículo uy hasta un 100 ya tiene de 20 a 50 bolas wey es lo que van a costar los putos este gogles de apple si si estas hablando entre eso y eso no adios apple pero entonces osea si es si es relativamente normal osea convive con la cultura japonesa cabrón 100% pues imagínate estas así de que caminando centro de tokio y hay así como pues chicas que están vestidas como de colegialas y son te invitan a los medica fe sabes que te dicen como están así con su si como inocente como tipo en el centro de la ciudad aquí te dicen quieres lentes quieres lentes si para que te lo dice un piche barrigón de 88 te arreglamos la vista o te picamos si pero allá son pues chicas échale osea siempre aparentan menos edad y están invitándote a los medica fe y de hecho fuimos un medica fe literal ahí si vas a comer wey osea es un ah te tienen la foto no pero me es que mira esto tenemos una foto el medica fe literal vas a comer como con morritas vestidas así de osea nada más para que sientas el erotismo de morritas si son literales como yo te sirvo como lolitas sirviéndote exactamente es como un hooter saponés a ver pues puedo si es que también puedes pagar un paquete que hay una foto ahí tengo una foto el sen siempre la carga en sus carteras por buena suerte que maravilla wey está increíble está cool bueno aquí ya se ve que es una doña ya aparento mucho soy yo hay de todo pero esta señora es como pakistanino que la reteneba al cielo la pongo aquí por si a ver y creo que me había quedado en una en la que había puesto así lo de que tenía una relación abierta donde más que amor era para experimentar hasta que llegó el fatídico día resulta que ella me había pedido esposarme a la cama a lo que yo accedí ya que por ella conocí el sado y pues se creó un fetiche nuevo en mi ahí estaba yo como cristo mirándome en el espejo parece que piensan de que los esposen y ahora si ya nos enseña a hacer un nudo ya se cuelga en la miniatura del colgado y así ya es hasta le pueden dar vuelta y ya es atilan al dedo y ahí está tu pretexto oye y como te rompiste el dedo me caí mirándome en el espejo que mierda porque huele bien ojete ahí estaba yo como cristo mirándome en el espejo del techo de repente veo que sale del baño con un dildo del tamaño de microman amarrado a lo que me puse más blanco que reunión de excompañeros de ricardo por supuesto por supuesto no accedí ese día no hubo acción a la semana me envió mensaje diciéndome por favor ya no me busques estoy comprometida a lo que yo acepté como un caballero y solo pensé al otro wey si le metieron al microman por el culo ahora estoy soltero pero con el chiquito a salvo un saludo cotorros posdata lo traté de resumir porque es muy larga gracias por todas las sonrisas que nos sacan pues no vulneraron a su chiquilín si pero ella claramente quería alguien que si se dejaron no le sabe no le sabe a ver esta dice así hola cotorros es la primera vez que hago esto y espero me lean esta será corta como la mía y jugosa como la de ricardo casi mato a mi propio hermano otra vez no en la playa me llamo caín a ver si ahora si lo mato dice resulta que cuando éramos pequeños yo tenía alrededor de 4 o 5 años y mi hermano tenía como 2 o 3 estábamos en casa de la abuela y como todo niño travieso solo andaba viendo que chingados hacer ya que la casa de la abuela era verguísima la parte de atrás era un salón de eventos que daba a la calle de atrás y para un niño era un paraíso tener todo ese espacio estaba yo de curioso en el baño viendo que vieron con qué jugar y de pronto vi unas pastillas ya se fue que eran para echarle a la taza o algo así no recuerdo bien solo recuerdo que el envase era amarillo con tapa roja saqué una pastilla pensando que era un dulce y sí cotorros que se la doy a mi hermano diciéndole que era un dulce verga que peligroso creo que pasó algo de tiempo para que se desmayara y empezara a tirar espuma por la boca mi mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando y en pánico solo vio a mi abuela y ella tratando de darle leche la verdad venga ya mi vida es que ya tiene años ¿tú me dije pidiendo? no me sale nada es que se me cortó de susto la verdad yo estaba tranquilo no sabía lo que había ocasionado y yo pensé que estaban jugando lo alcanzaron a llevar a urgencias a una clínica cerca y sí lo lograron salvar ya luego pasando los años me fui dando cuenta de lo que había ocasionado y de haberse muerto mi hermano no sé cómo lo habría llevado mientras crecía ahora tengo 23 y él 21 saludos desde Monterrey bueno no terminó en tragedia que salvó gracias alguna vez pasó algo así que ya sea ustedes o ustedes le dieron algo a alguien que dijeron no mames te voy a matar no a mí una vez me dieron Viagra pero sí me o sea como que me hicieron la toma estamos en Japón y había una temática no mis compas me dieron Viagra así como se le va a parar no sé qué pero no bueno no se me paró pero me empezó así que los ojos se me quedan salir o sea tenía la presión a full así estaba me sentía muy 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 mal pero no pasó la verdad es que jamás he tomado Viagra ni similares para que se te ponga tiesa pero ha de ser algo extraño porque incluso después de la eyaculación se supone que la sigues teniendo tiesa coges y ves el señor de los anillos todo con el pito cuadrado le mama esa peli ¿cómo lo ves? no pues serán las tres torres a ver esta nos pone le robé a Coppel igual que ellos a mí tantos años que oña que oña cotorros esta es cortita pero risueña y hedionda como la de Jerry pues resulta y resalta que así que si se falta la risita así es y sueña así es y sueña sobre todo hedionda hace como dos años justo al día de mi cumpleaños mi querida jefita se la rifó llevándome a comprar unos tenis de regalo a Coppel las personas de color chocolate pobreza y cartón saben que en esa tienda exhiben el calzado en hileras de cajas ordenadas por cada talla y modelo bueno es en todas las zapaterías bueno pero nunca había ido a una ay es lobo le estás arruinando a la ilusión discúrbame wey bueno olviden lo que dije ah como es que extraño como las apilan que interesante órale o sea ponen los zapatos como en todos lados aquí es muy común dividir la ropa entre hombres y mujeres ya un día va a un Sara y wow es como Coppel pero sin motos wow 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 y los celulares en vitrinas bro y el poli que te sigue bocinas no venden en Coppel a ti es que tienes que a la entrada hay como una bodega donde tú dejas tus mochilas para que te vea para que te vea sí claro sí como en outlet deje aquí tus cositas no te me vayas a robar pues para no hacérselas muy larga como le gusta a Beto estaba eligiendo entre dos opciones es correcto Ricardo obviamente unos más caros que otros yo no me quería pasar de lanza con mi madrecita y su buen gesto así que con todos despegué la etiqueta de la caja de los más baratos y la intercambié poniéndola en la caja de los caros y más chidos estaba nervioso de que se fueran a dar cuenta llegamos a la caja me sudaba todo mientras la señora revisaba los tenis al final se logró la hazaña y así fue como el estafador resultó estafado saludos desde los cabos ya vengan estuvo bien ayudó a su jefita Coppel no va a sentir esa pérdida oye si ahorita en San Francisco asaltan un Walgreens cada 15 minutos es una ciudad ingobernable San Francisco como se supone que no es gravemente penalizado el robo abajo de 900 dólares entran a todos los establecimientos a saquearlos pero si literalmente como si estuvieran en Sims llegan agarran cosas se van a la verga y la reportera preguntando a la cajera ¿pagó sus cosas? no y se van a la verga los coches ya la gente los deja abiertos porque todas las noches les revientan los cristales para ver que sacan ya prefieren los dueños abrirlos para decir no hay nada que robar el señor saliéndose con 15 mil tamborines que son menos de 900 dólares pero son 15 mil tamborines caballero haz la cuenta tú saca quién escribió la ley está 50 centavos saca tú ahí el dólar está 17 no pues sí caballero lléveselos qué locura ¿no? está cañón está cañón yo no comprendo sé que puede ser poco progresista pero para mí para mí pero mátenlos pero yo iba a votar por el bronco es que si si envergadigo habla en un estado fallido o sea chance de no dispararles pero sí que les puedes dar un puñetazo un tecerado mínimo al que está desconectando el ipad ahí que pueda llegar un cabrón huevos huevos sí algo o sea que si pudieran tener que a uno de los güeyes que trabajan en el apple sí le den su su pistolita su eye gun te hice a uno y en lo que recarga ya se lo vergaron los otros cinco espérase desvículo aquí en el aurera así de que he visto un montón de videos que se llevan sus desodorantes ay güey me dio toques ah los farderos sí sí los graban y se hace viral en tiktok y todo hasta es más castigo yo creo sí el fardeo aquí en México también es muy famoso y muy común pero son muchísimo más elegantes que hay en Estados Unidos ahí llegan con una piedra huevos aquí cuando llegas con tus nahuas toda la isla de la caja le pongo bolsa caballero huevos cuando llegan y revientan el cristal estaba viento caballero huevos sí 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 ni siquiera había que romper el cristal decía empuje huevos 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 esos eran gratis huevos 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 mi pregunta es mi pregunta es huevos huevos mi pregunta es qué pasa después con esos iPhones y iPads y demás porque no es el ratero que se sabe mover en Tepito y que lo lleva a una bodega o sea que afuera del ápodo hay un vago que vende iPads ¿es nueva? ¿es nueva? me estoy perdiendo padre ¿qué es lo menos? ¿y si es original? mañana me voy a mentir mañana me voy a mentir esto ya lo habíamos leído ya espérate wey ¿ya leímos todas? no mira aquí abajo tenemos la de la de nota shot por cada PS ya lo habías puesto ya la habíamos leído espérate wey es que la puso dos veces Migue pero Chancey es otra no si es la misma si la puso la puso dos veces Migue ya hay que despedirla wey ya lleva varias ya lleva varias ¿por qué le están pegando? ya lleva varias y mira y deshidratados nuestros invitados deshidratados 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 nuestros invitados y Migue aprendiendo un amarre ahí en su clase de nudos voy a llegar con el nudo con un globito ¿qué pasó? ¿quién pidió más? ¿qué les parece si aunque sea confesionario nos pasamos a los unos queñatitos queñatitos lo mejor es el mundo órale con esa cosa ¿ustedes sabían que qué oña con que Hans Stenger un austriaco que vivió en el siglo XVI era formato por tener una barba larga que medía 1.4 metros pero en 1567 murió después de tropezar con su barba mientras huía de un incendio su barba se exhibe en un museo de Herzogsburgo en Austria no se quemó la barba órale wey ahí está la barba se la tienen ahí expuesta ¿qué les han enseñado? oye sí está épica la barba sí está épica le haces su nudito con la barba con la misma barba se abraba la barba hacia atrás ya estoy ya qué joya órale ese era el verdadero mago había un mago barba larga ¿no? era más era más un hechicero no no pero no había un mago barba barba ¿cómo se llamaba el que le ayudó al del príncipe y la espada? era el Merlín era Merlín nada que ver con barba larga no el pequeño Merlín y su gran barba barbín el mago la barba y la barbilla la barba y la piedra acuérdense mi barba y yo no me acuerdo que no de eso va la de barbie que no vieron la de barba en Jaimer que año con que existe una cafetería vaya hasta que te apareces mira ya estás despedido ya está 10 minutos es un chico de fútbol con sus mecatotes pero blanco ¿cómo dices que era el de para así? dos mecatotes saliendo de su pantalón Carlos Carlos está bien se me puso morado es normal señor Islas el huevo está negro eso está bien yo digo que existe una cafetería en España que te da un descuento por ser feo esta cafetería se ha vuelto viral ahí comimos gratis comimos por colabobes con el agua está cagado llegar a ver las mesas haciendo mal hostia que tú comes laguito del aire sírvele una fabada aquí al espantoso señor que el domingo hay bufete me gusta esto puede traer amigos hombre que trae a tu madre con gusto la tienda esta cafetería se ha vuelto viral por sus curiosos descuentos y cobros según reveló el dueño del lugar Alberto Álvarez en Huffington Post la idea surgió porque estábamos en Instagram y veíamos que de los bares solo estaría gente guapa y dijimos y la gente fea ¿a dónde va? y guau hay que tirarles un paro la cafetería avenida 55 así se llama muy chingón ir a ver que tanto si nos regalan algo para salir con un autoestimo gente café con leche 1.20 descuento por feo punto 10 aparte son 10 centavos solo te dicen feo solo más de que el señor te insulte no soy descuento chingón me cobraron la mitad el café pero un perro 9% 8% de descuento por feo ya no lo quieres porque es chido de decidir tú si estás feo tú no ¿sabías que si tienes verrugas anales te hacen un descuento del 3% de tus impuestos? que oña con que un hombre en Colorado Estados Unidos intentó cambiar puestos con su perro luego de ser perseguido por la policía por manejar bajo influencias del alcohol más de que tu feel like la gente no está viendo yo que yo le dije te acompaño nunca viste el perro piloto esa cara mi camarada que es eso que es ese wey como un perro le da una mordida hija de perra hijo de perra hijo de perra la voy a aceptar pero me ofendé no pues guau yo oña con que cuidado cuidado que te vaya está bueno perro el oficial que oña con que en el siglo XIX perro que hice es de ese estrello le acerca le acerca el del alcohol a ver cheme su aliento ya ya hace 5 murió viene bien alto en dog chau que oña con que en el siglo XIX los sombrereros usaban mercurio para alisar la piel interior del sombrero pero el mercurio causaba daños cerebrales de ahí sacó Lewis Carroll autor de Alice en el país de las maravillas el personaje del sombrerero loco órale están loquitos si eso explicaría a los regios yo por eso nunca he ido a uno de sus conciertos dicen que es muy dañino todavía te hicieran con magneto tu sombrero otra cosa sería pero con mercurio jamás es que todas esas cosas que con a lo largo de los avances tecnológicos nos vamos dando cuenta que estaban mal como las reinas que se ponen un chingo lo que hoy van a hacer los vapes si si al rato van a decir no de ahí salió el personaje de el vapero loco no se daban cuenta pero se fumaban unas pilas como se fumaban una pila una pila la cargaban y se la fumaban pero como no se daban cuenta no porque sabía melón es que era maravilla que oña con que el millonario Heshi Hua compró el equipo Shiboku perteneciente a la segunda división de China y obligó al entrenador a poner a su hijo en un partido eso ya lo hemos visto pero está buenísimo no se le llamó la atención porque el chico no era profesional sino que también por su estado físico jugó siete minutos y hizo que el equipo al contrario anotara un gol no mames ¿cuál es cuál? papá todo me pateaba no mames ahí está pidiendo su cambio ¿por qué no compró una escuela de zumo? ¿por qué no compró un McDonald's? ahí se te fue a poner a jugar y te conseguí un jale y hablando de restaurantes que oña con que hay un restaurante en donde el descuento dependerá de qué tan flaca es la persona no mames pues es que si es un buffet si te hace sentido que le puedes cobrar menos al flacuchín que no va a llegar a empinarse todo lo que te sorprendería han visto los concursos de comida luego los asiáticos son los que ganan pero según yo eso son sus primeros dos años de carrera ya luego cuando pones el qué fue de Shishua el gran comedor de hot dogs y ya lo ves ahí así como no pues gané otros 18 campeonatos hace nudos en un bar como el güey que hace mukbangs el Nico Avocado el Nico Avocado ya bajó ya bajó de peso ah sí sí ya el update es de que ya se puso en forma creo la verdad policía crónica es una muerte anunciada sí qué chido saber que ya es otro aguacatito verde sí exactamente se la supo bien por Nicovado vado vado Nicoaguado bien por ti guadaguado por Nicado caguaguado Nicado caguaguado ¿supiste lo de Nicado caguaguado? que no se murió que oña con que el mejor regalo del mundo mi hermana menor tuvo una cita con un joven granjero anoche y él decidió regalarle una horma de queso de 12 kilos compartió Elizabeth en una publicación junto a estas dos fotos ambas hermanas viven en Inglaterra y causaron furor en las redes sociales es que en Inglaterra se da la carrera se da la carrera del queso ya lo habíamos platicado un quesote de 12 kilos un quesote de 12 kilos desde tiempos medievales Inglaterra es famoso por hacer quesotes entonces pues este voy a haber dicho voy a quedar bien es como si andas con un güey de selaya y te manda una pinche cajetota tus fresas de Irapuato beneficios de tener novio de Irapuato mira que fresotas le das al monelosis que oña con que una mujer Glenda Blackwell de Leechster Carolina del Norte compró un ticket de lotería para probarle a su esposo que solo era un gasto de dinero a lo estúpido pero terminó ganando un millón de dólares no man a ver compra tu mamada a ver rasquete ay ah cabrón y eso te va a pasar si la compras te la chingan ¿ves? pero el dinero hace mal a las personas órale güey un milloncito de dólares ¿qué harían así ahorita? pagar la SAT un millón de dólares no sé de qué hablas si hay varias personas yo siempre le pago que se lo echan yo trabajaba en una papelería y ahí esa papelería era melate también pronósticos llega la gente y te decía tres, cuatro, cinco, seis y tú hay tres tres a las tres de la tarde pum 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 ya tenías que estar aguas güey y había muchas personas que habían ganado premios antes o sea que si se ganaron así de un milloncito o sea tenían el anuncio afuera de la papelería de que ahí premiamos uno de tanto sí, sí porque te dan una placa así de esta papelería ganó tal ¿sabes? hasta te dan un bono sí, sí pero no sé la verdad creo que dependiendo el monto y está muy cagado güey porque llegaba un señor que me contaba el dueño de la papelería que si era como güey es que ese don ganó el melate no sabemos cuánto ganó fueron millones pero pues a la fecha sería yendo o sea todos los días iba por su melate todos los días ¿sabes? pegarle, pegarle al melate o sea te puedes llevar más de 300 millones de dólares en Estados Unidos es toda una industria lo de la lotería no, y los premios de Estados Unidos también son una puta locura o sea van van desde el millón de dólares 200 mil dólares hasta 35 millones de dólares 70 millones de dólares y en general esto me lo meten en un documental de la Deutsche lo que más se ha juntado en Estados Unidos del Powerball dos billones dos billones de dólares dos billones la fortuna según Forbes de de el dueño de Bimbo este Servitje Servitje sí de Marina de Donosito Servitje de Donosito pero por eso hicieron lo del Melatazo ¿se acuerdan del Melatazo? o sea que fue un fue banda que o sea fakeó a Melate o sea hace años hubo un grupo de gente o sea los que grababan Melate fueron a ese show y dijeron como wey ya tenemos los números todo y fingieron o sea fue como la gran estafa pero en México sí compraron el derecho de transmisión lo grabaron antes o sea las mismas personas que grababan el Melate lo grabaron horas antes le dijeron a este brother wey vete por estos Melate pum 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 y pues ya sabían que números iban a salir entonces solamente retransmitieron la pum salió el 5 salió el 6 y ganaron millones pero fue el fraude que según yo si hay un o por lo menos un buen lo pido 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 ¿qué oña con que en 1989 Richard Branson lanzó un globo de aire caliente en forma de ovni y contrató a un enano vestido como E.T. para asustar a la gente cuando aterrizara eso es muy de multimillonario eso es muy de multimillonario es algo que presentaría el juguioso Chavana ¿no? fuimos los primeros en hacerlo en televisión ¿eh? ¿rentamos un enano o lo vestimos de E.T.? el enano wey sí queda bien de enano ¿no? el E.T. que el actor real de E.T. era un actor sin piernas ¿no? mamame sí, sí, sí sí, güey sí, esto es real de hecho no había efectos especiales no fueron una cafetería en España en la que encontraron pero un señor fuera de la iglesia encontraron en España un cabrón que le hacían un descuento de 95% de ese café y le dijeron ¿no te gustaría trabajar con Spielberg? pero tengo elefantismo a mí no me puedes dar otra de él no, no, no órale a ver no mames voy a buscar cómo es la foto a ver actor y ti y ti y ya lo fake no sale el mediómetro malo el mediómetro malo oye, pero no sale es este señor a ver ah no ese es el niño ya creció era una marido si yo no veo que sea un señor sin piernas un señor sin piernas güey, en serio ah, ya lo vi era un niño sin piernas es que a ver hay un enano o creo que los tres hacían a ti dependiendo la escena es que iban a encontrar en su casa dependiendo la escena sin nada es precuela es secuela ya la encontró y ti en vacaciones ya un niño que no tenía piernas efectivamente ¿y dónde está E.T.? un señor del tamaño de E.T. que él pudo haber sido E.T. sin medio pedo ya no le pongas nada de hecho E.T. se llama se llama en honor a él güey Enrique Torres que es el el enanito y esta chava también es la mamá de E.T. Elena Torres Ernesto Torres y Esteban Torres sí, es como los Ewoks que también eran enanos o niños, ¿no? wow qué cagado qué cagado cómo cambiarían las escenas si le pudieras tú de repente picar a sin disfraz y de repente que llega todo un ejército de enanitos a pelear en el espacio ya no se ve tan tierno sí güey en los efectos especiales nos han hecho creer cosas muy bonitas la verdad ya que ves el detrás de cámaras pierdes toda la ilusión en los detrás de cámaras de Harry Potter güey dices no mames y pinche escena icónica y no vas a volar güey ahí está como pendejo encima de una escoba güey como que ni siquiera ni siquiera disfrutas la magia de la película que protagonizas porque tú ya sabes cómo fue ocho horas en esa mamada con alguien gritándote más para adelante más para adelante también podemos hacer el back de Harry pero qué chingón con más razón ya que ves eso pierdes un poco la magia pero por otro lado valoras un chingo qué manera de hacer cine de esos cabrón imagínate Jurassic Park que les decían griten griten sí cabrón que para el dinosaurio es un güey así sí güey moviendo así en las piernas vestido de verde sí exacto en la película se ve muy emotivo cómo acaricia al dinosaurio pero lo que tú no sabes es que eres un señor que se llama Omar güey es un documentado que estábamos ahí hay una foto donde están grabando Eclipse creo y está la bella y está así acariciando al ¿cómo se llama? a Jacob y está Jacob así es uno es uno de los vagos que pidió Robin Williams Robin Williams que contrataran para la producción ¿sabían eso? Robin Williams tenía bajo cláusula según esto leímos hace poco que en paz descanse ¿verdad? tenía bajo cláusula para hacer una película que por lo menos parte del staff fueran vagabundos tenían que emplear a gente de la calle tenemos que generar el hombre que tiene las líneas son cartulinas con carabatos pero eso que verga dice Torreladio que me toca a las ocho parando cacas parando cacas en el camper con su camper el de la caca ya se lo marcaron ese bro era bien buena persona la verdad es que dicen que era chido desgraciadamente pues ahí tuvo sus pedos de depresión que se combinaron con sus pedos de drogadicción y quien sabe la vez pasada leímos que que realmente no fue una sobredosis de depresión ¿qué no se había colgado? ya tuvimos hasta esta misma discrepancia que yo dije colgado y tú dijiste pastillas creo que se disparó ¿cómo fue? ¿cómo fue? busca cómo falleció Rod Williams lo manejaron como sobredosis de analgésicos pero la realidad creo por ahí la versión extraoficial oficial es que pues nunca pudo nunca pudo salir de sus pedos de droga lo que la gente cuenta lo que la gente cuenta lo que la gente cuenta que la gente cuenta ese podría ser un nuevo programa para el 2 o el 5 lo que la gente cuenta bueno hay uno que dice como dice el dicho se llama tal cual lo que la gente cuenta era un programa de antes lo que la gente cuenta pero era de miedo ¿no? en el 7 bueno relatos de la chaviza el pie pelón en lugar de la mano peluda el pie pelón relatos de la mañana el nudillo sucio relatos de la mañana le tienes miedo a la luz veo gente viva me imagino gente viva eso debe estar la que nunca llora la risueña iba preguntando iba preguntando por sus papás y entre más cerca la escuchas más cerca está tiene lógica es mucho más lógica que su prima y ustedes ¿qué onda chavos? algo que quieran anunciar algo que quieran anunciar que le digan a la gente vayan que el tiquitiqui que el tocó a tocó que les gustaría hacer lo hacemos oficial no pues la verdad es que le estamos echando un montón montón de ganas al podcast de clase libre que chido una buena muchas gracias clase libre es literal un universo donde estamos en un salón de clases nos saltamos la clase y a veces viene creadores de contenido youtubers que nos explican y se saltan la clase con nosotros que está cool cuando va un viejito es como se saltó con la clase con nosotros el profesor de educación física cuando no es tiktoker cuando no es alguien que les va a sacar un nuevo disco está con nosotros el profe de historia con su guitarra con la tia cuéntanos te hiciste solista por la escuela por la escuela que chido que chido cuánto llevan ya con el pop camps bien poquito si empezamos hace como tres meses más o menos oye el recibimiento de la gente brutal 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 pues justo todos los estudiambres que es nuestra bonita comunidad ahí andan apoyando estudiambres clase libre estudiambres 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 me gusta estudiambres estudiambres ahí lo tienen ya lo baudizamos está a criterio no somos nosotros dueños del programa y ellos tampoco están decidiendo nosotros somos dueños coca cola el dueño es lechal pura y nada que más que más pues eso mi buen cuando quieran bienvenidos encantados de la vida encantados de la vida alguna otra cosa que quieran que les digamos nosotros que vamos a poner el link acá abajo y a la mera hora Jerry no lo ponga tipos de amarres tipos de amarres con Carlos pero ustedes imagínense que si los va a poner las redes con eso estamos más que bien y muchas gracias por invitarme muchas gracias muchas gracias por venir al contrario espero se le haya empezado chido y mucho éxito con clase libre cuando quieran que los amarremos también díganos feliz yo ya traigo aquí mi mecatita pues ahí lo tienen que tengan bonita semana con todos los los queremos mucho les mandamos un beso donde lo quieran adiós producción gracias